¡MISTERIAL! Este es el tiempo ahora No voy a comer foya Ya no puede conmigo No voy a comer foya Yo no paro, yo sigo No voy a comer foya El estilo peligro No voy a comer foya Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora ¡MISTERIAL!